¡Ay, hey! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos en compañía de estas dos bellezas mamacitas que están listas para combatir por primera vez en Noches con Platanito en una guerra de agua entre mujeres. ¡Ahí vamos! Tira la carta que te salió, paño de agua que le mojó Bueno, pues entonces... Poco nervioso, ¿está? Poco nervioso. Poco nerviosa y la está aflojando tantito sin su masaje. Ahí está. Y ahora sí comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las... ¡Ah! ¡Uy! ¡Sacó el as, Scarlett! ¡Tiene derecho a aventarle el primer vaso con agua! ¡Se vio muy bonito, muy decente! Tiramos esas cartas, muchachas. Así, sacamos la carta. Y ahora sí. La volteamos a la una. ¡Una, dos, tres! ¡Sara! 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 Oye, pregúntale sobre su novela. Eh... Cuéntame, ¿cuál ha sido la mejor experiencia? ¡Poquito a poco! ¡Champusito! ¡Champusito! ¡Muy sánica, como en la novela! ¡Mira! ¡Bien! ¡Ay, qué! ¡Mirge, no! Imagínate que se le echaron a tu gemela. Sí, 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 no eres tú. Tiramos esas cartas, muchachas. ¿Desaparecemos esas cartas que están ahí? ¡Desaparecemos! ¡Eso! ¡Ay! Y ahora sí, sacamos una nueva carta. Si me pego con la carta, ¿me avisas? Ahora sí. Cuéntale tú, Scarlett. Una, dos y tres. ¡Ay! ¡Sara! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gana, Sara! ¡Mierda, remonte! ¡No sé! ¡Ándale! Estás cogiendo el vaso con el cual va a torturar a Scarlett. ¡Este tiene un poquito más! ¿El que tiene más? ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Sugerencia? ¡Échasela en las gemelas! ¡Eso es gemelito! ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es gemelito! ¡Lo están disfrutando, Sara! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Bien, Sara! ¡Bien! Con remate y toda la cosa. Ahora sí, sacamos la siguiente. Suspenso. Sara, por favor. Una. Sara, por favor. Dos. ¡Tres! ¡Ah! ¡Empataron! ¡Empataron! ¡Comienza la guerra, señores! ¿Quitamos estas? ¿Cuántas son? ¡Tres! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atención! ¡Esa es la buena! Y aparte se ven con odio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¡Iro un dos! ¡Un dos de tréboles! ¡No! ¡Escar lo tiene derecho a aventarle una jarra completa de agua a Sara! ¿Te acuerdas que te puso champús? Y cómo te la aventó sádica, ven, te gozalo, disfrútalo. ¡Ay, sí, se baila! ¡Se está bailando! ¡Que le traigan un sabor! ¡Bien! ¡Escar lo tiene! ¡Escar lo tiene! ¡Escar lo tiene! ¡Bien, bien! ¡Pero está enojadísima, eh! ¡Escar lo tiene! ¡Sí, no! ¡Uy, a ver! ¡Uy! ¡Tiramos esas cartas, muchachas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ya se están encaminando! ¡Hace nato eran muy amigas, ahora son rivales! Si te mojo, me avisas, ¿eh? ¿Cómo? ¡Qué miradas! ¡Asesina le está tirando Sara! ¡Es Carles! ¡Mira! Vamos a ver a la una, a las dos, el chismoso queriendo ver antes, y a las tres! ¡Ahí Sara festeja, porque sí! ¡Toma la mamá! ¡Toma la mamá! ¡Mójala! ¡Toma la mamá! ¡Mójala! ¿Y qué tal si hacemos un poco de trampa? ¡Ahíra, dos brazos! ¡Qué malo! ¡Ándele! ¡Ándele! Esto, esto sí, no, ya se enojó, ya se enojó. Se ve, se ve, se ve la risa de... No, pero ríete, ríete como... Ríete como maldita. ¡La canela mala! ¡Ándele! ¡Tiramos esas cartas, muchachas! Esta parte, espérame, esta parte es la que más me gusta, porque es cuando ya las dos están enojadísimas. ¡Enojadísimas! ¡Venga! Sacan otra que irán a sacar. Y a ella le quedan cuatro vasos, comando. ¡Híjole! Y volteamos a la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Ahora! ¿Qué pasó ahí? ¡Ganaron! ¡Te ganaron! ¡No puede ser! ¡Te ganaron! ¡Otra! ¡Te ganaron! ¡Sí, un pasito, pasito! ¡Te ganaron! ¡A dos también! ¡Se quiere ir a... ¡Con dos vasos! ¡Vá! ¡Ándele! ¡Aquella que saque la carta mayor en este juego va a tener derecho a llevarse la pistola! ¡Listas, muchachos! Bueno, sacamos la carta. ¡Oye, sí, te ves guapísima, amor! ¡Ay, gracias! ¿Verdad que sí? ¡Más sexy! ¡Oh, sí! Parece que están en la playa. Y es Carlos también a la una, dos, tres. ¡Señoras y señores! ¡Se ganó! ¡Me avientan los brazos y también lo puedo hacer con los brazos! ¡Con los pistolas! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No, a mí no! ¡Oye, y aparte hay una jarra! ¡Me entró en el oído! ¡Me entró en el oído!